Con la finalidad de entregar una oferta cultural para la población que llegará por Copa América, se firmó un importante acuerdo entre el Consejo Regional de la Cultura y las Artes y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, quienes instalarán una feria de artesanos denominada Catucha Camán, que significa Artesano en Mapodungún, la que se realiza desde el 8 al 22 de junio a contar de las 10 de la mañana en la Plaza San Francisco de la Serena. Nosotros hicimos una conexión directa con lo que son los pueblos originarios en relación a lo que fue la consulta a los pueblos originarios el año pasado. Esta consulta aglutinó a 385 personas en toda la región que participaron activamente de la consulta a los pueblos originarios y en esa relación con las asociaciones y las comunidades que existen en la región, nosotros pretendemos mostrar lo que es la identidad y mostrarle al turista, a la gente de la misma comuna, de la región, que hoy día tenemos una buena relación con los pueblos originarios y queremos mostrar la identidad, la cultura, el arte, la danza. Tenemos un escenario, que este escenario nos está mostrando hoy día talleres de Cosmovisión Aymara, Mapuche, foros de Cosmovisión, también tenemos danza de pueblos andinos, digamos, de Chile, tenemos representantes de Rapa Nui, también como expositores. En esta feria se contempla la artesanía tradicional, gastronomía y espectáculos culturales, destacando la identidad cultural, dando valor a su origen y fortaleciendo el patrimonio indígena en la región de Coquimbo. Entonces hacemos una invitación extensiva, digamos, a toda la comunidad, a la gente que viene de afuera, a las personas de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, que vengan acá y nos visiten, que entiendan un poco lo que es nuestra cultura. Tenemos un programa a contar del 8 de junio hasta el 22 de junio, un programa fuerte en el ámbito de entrega, de difusión artística, digamos, cultural del pueblo originario, como te comentaba recién, la danza, la música. Todos los días a las 12 y a las 18 horas van a haber actividades relacionadas con, digamos, música, danza, talleres y charlas. La feria se ubica en la intersección de las calles Eduardo de la Barra y Balbaceda. Cabe destacar que esta iniciativa también tiene un componente inclusivo, pues también existen locatarios descendientes de pueblos indígenas que tienen puestos de artesanías con pertenencia ancestral a cargo de personas con capacidades diferentes. Las personas, no solo que la gente que viene de afuera nos vea, sino que nosotros mismos, o sea, los mismos serenenses, los mismos coquimbanos, la misma gente de acá, sienta, sienta este llamado a la tierra y tome conciencia de que todos venimos de orígenes ancestrales, todos tuvimos un origen. Entonces, en el fondo somos todos de dos barros, es así. Somos indios y somos español o somos europeos o tenemos otras descendencias por los mestizajes. Es que yo, más bien, yo trabajo para el local, pero el extranjero lo compra igual, porque, digamos, Argentina tiene cualquier cantidad de cuero, eso sí que es diferente mi trabajo al trabajo de los argentinos. Entonces, te digo yo, me llevan, cuando vienen en la temporada de verano e invierno, vienen los argentinos, a mí siempre me compran productos porque es diferente lo que yo les puedo vender a ellos que lo que ellos compran allá. Según las autoridades indígenas de Santiago, la realización de esta feria es una gran oportunidad para el desarrollo de la comunidad indígena de la región de Coquimbo, quienes pueden mostrar íntegramente sus productos y tradiciones ancestrales.